bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con fermir coordinador del marina sport de santander que tal estás muy bien buenas noches bueno explicar lo primero que el pablo torre es el flamante fichaje del fútbol barcelona que actualmente está en el racing y claro para tener una escala tan grande también ha tenido que tener buen trabajo y también tenemos entrenadores en el fútbol base y cómo no vamos a hablar del primer equipo en el que es en el que empezó a formarse que es el marina sport y además tengo conmigo al entrenador que lo tuvo durante cuatro años y es un lujazo para mí tenerte y bueno te quería preguntar cómo cómo empezó pablo torre en el marina sport a jugar fútbol y qué sensaciones tenías cuando cuando era un niño bueno pues si la historia la empezamos por el principio de todo si su padre que ya fue futbolista si tú le llegaste a conocer esteban torre le conociste no existe no bueno pues esteban torre también jugó en el racing ahora tiene sobre 50 años y es un chico que también jugó en el marina sport vivían cerquita del campo y pronto también fue internacional te hablo del padre fue internacional y le fichó el racing pronto debutó en el racing hizo su carrera prácticamente allí pasando los años pues tuvo su hijo y como viven allí y tienen muy buena relación con el marina pues el niño empezó a jugar en el marina pues a la edad que empiezan los niños a los cinco o seis años ya empezó allí en el pabellón y ahí se les hicieron las primeras fichas de tres benjamines luego pasó al campo en la edad de benjamín dos años continuó otros dos años más en la edad de alevín y ya después de alevín pues se incorporó al racing en total en el marina ha estado seis años los dos de pre benjamines dos alevines y dos dos benjamines y dos alevines la pregunta que te quiero decir además con tu experiencia ya le habías maneras a pablo de que pudiera destacar ya en sus etapas iniciales pues sí por supuesto que ya desde pequeño tenía algo tenía destacaba cualidades que que otros niños pues no tienen a su edad y bueno pues sí se veía un alumno aventajado no sé si en benjamines el alevines solía jugar un poco por el medio campo ya jugaba en posiciones más ofensivas pues mira cuando él empezó jugando conmigo en el campo primero estuvo entre benjamines lo que pasa que entre benjamines se juega en pista en sala y ella el segundo año no le gustaba mucho la pista quería venir a jugar ya al prado al campo y siendo pre benjamín pues ya jugó mucho con con mi equipo ya se se adelantó bastante jugar y cuando aquello pues sí siempre metía goles y tal pero bueno en el fútbol pequeño en el de fútbol 7 campo reducido cuando un golista es bueno pues juega prácticamente todo y de todo que es pues centrocampista ofensivo porque porque ahí coge los balones desde ahí hace goles desde ahí da pases en esa posición jugaba claro también en siendo otro jovencito destacando me imagino que también habrá que tener cierta cierta causa con él y que nadie le suba pajaritos a la cabeza no no me gustaría también cómo gestionaba es un poco eso con él y también su familia también ha ayudado también a que a que eso ocurra pues sí mira te voy a explicar en esa edad que estamos hablando había una serie de futbolistas de la misma edad que eran muy buenos también y quizá podía haber alguno mejor que pablo en la edad de prebenjamín o incluso benjamín sí pero él ha progresado luego más que más que ellos lo que dices tú pues mira te voy a poner el ejemplo de que todos esos niños se incorporaron al racing o el racing aquí es bueno pues digamos la selección de los jugadores de cantabria y es por donde salen los críos la mayoría de chicos de esa edad que quería el racing que pretendía racing se incorporaron en alevines sin embargo él por decisión de su padre porque estaba contento en el equipo había buenos compañeros y creía que iba a evolucionar también bastante se quedó dos años más aquí y se fue al racing a la edad ya al fútbol 11 a infantiles creo que fue una decisión muy acertada y que en ese en ese intervalo él se puso por delante de los jugadores de esa edad por importantísima decisión ya el pero cuando un club te llama que está como el racing que decidas quedarte con con el equipo que en el que estás y no dar ese salto es es muy importante además como dices tú mira en este le ha ayudado también a dar ese salto de 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 capacidades y de y de técnica táctica y demás sí además creo porque porque si tú vas al racing a esa edad todos los que van allí son buenos son son los buenos de los otros equipos entonces si tú te quedas aquí tienes que hacer un sobresfuerzo para intentar superarlos y nuestro equipo la verdad que compitió muy bien contra el racing y bueno de hecho quedamos segundos esos años y claro ya una vez que lo que lo ficha el racing pues ya como me dices tú que lo verías un poco normal no porque si todos los niños o demás que destacan acaban el racing ese salto sí que nos nos impresionaría tanto como ya una vez que lo ha fichado el fútbol barcelona hombre al racing todos sabíamos que iba a ir en el momento que él quisiera está claro está claro no teníamos ninguna duda y una vez que se anunció ya el fichaje por el fútbol barcelona ese salto tan grande también te lo esperabas o ese ya sí que te ha sorprendido bastante no no me ha sorprendido porque al crío le conozco desde pequeño aparte del tiempo que le ha entrenado he seguido su evolución en infantiles en cadetes él siempre ha jugado un año por delante de su edad ahora mismo es juvenil todavía le correspondería estar en el división de honor o en el equipo juvenil o filial están en el primer equipo pero es que el año pasado ya estaban en el primer equipo y era juvenil del segundo año es que a ver que no se extraña mucho hay algún caso en el fútbol español eh no nos olvidemos de Gaby Gaby es juvenil del segundo año está jugando en el Barça y en la selección española o sea es que es algo increíble es alucinante la generación que está viniendo ahora mismo y claro también también importante también me quería que me destacaras un poco los valores del club también porque claro que está claro que si uno tiene buena técnica y desde pequeño se ve que puede saltar por supuesto que puede llegar pero también es importante el que estés apoyado por un club donde donde trabaje bien la base entrenadores con ciertas capacidades y responsabilidades también para que te sepan guiar no solo en lo futbolístico sino también en la educación el respeto no eso me me gustaría que me que me contaras un poco también que destacan tu club para para también transmitir estas cosas pues hombre yo lo que quiero que que los principios eh del deporte digamos el sacrificio la formalidad todo eso son son unos principios innegociables está casi por encima de jugar al fútbol jugar al fútbol es la consecuencia de de todas estas cosas y bueno pues en este club pensamos eso y la verdad que desde la generación de pablo torre pues se han incorporado muchos niños al racing muchos niños y con muy buena proyección claro pablo es no va más como como se dice aquí es que el anterior que salió fue sergio canales hace hace 13 o 14 años el anterior hace 20 fue pedro munitis es que a ver es que un jugador de estas características sale cada 12 o 15 años sí y bueno también aunque aunque no han salido de la cantera pero también han salido jugadores que han pasado por el racing donde han dado muy buen nivel como haray que empezó aunque no fuera canterano pero también empezó sus primeros pasos en el racing y también ahí está el jugador la carrera que ha tenido sí garay vino aquí muy joven vino con 20 años de venía de la selección sub 20 de argentina y por supuesto que aquí es donde se dio el salto y si no lo digo mal marcano también ha salido también pasó por el racing marcano salió también de aquí de la cantera de todas las categorías inferiores sí sí han salido ahora mismo quizá esta época están saliendo menos porque pues porque el racing está donde está pero hace 10 años estábamos en primera división y todavía quedan futbolistas del racing por ahí te voy a decir álvaro gonzález está jugando en francia sí sí en el marseño olimpique también salió de la cantera el mismo marcano canales claro y no te digo anteriormente que tú eres muy joven para esto pero anteriormente hemos tenido a amnitis y el guera empezaron a jugar en el real madrid también salieron de la cantera sí sí colsa también jugó en el atlético de madrid se traspasaron muchos jugadores la verdad que que muy bien trabaja trabaja y trabajaba la cantera el racing y bueno la última pregunta que te quiero hacer es cómo ves este salto cuando ya del Barça Pablo Torre ahí sí que va a tener muchísimas competencias y lo va a tener complicado un poco es que es complicado es que sí sí el salto parece bueno no parece no es mucho salto es de segunda B al Barcelona no sabremos si se puede hacer un hueco en el primer equipo los técnicos del Barça están ilusionados lo sé y confían en él y bueno gente como yo muy cercana pues también confiamos y sabemos del potencial del chaval porque el crío tiene talento que eso es bastante difícil en estos tiempos él es de lo que tiene talento pero es que aparte del talento tiene el resto porque yo he conocido grandes talentos y grandes futbolistas y no sé si tú habrás oído un caso de aquí un chico que salió de aquí llegó a jugar y tal Jonathan Valle no sé si has oído hablar Jonathan Valle es el futbolista con más talento que había pero claro solo tenía el talento le faltaban otras cosas quizás mayor talento de la cantera de Cantabria pero Pablo tiene otras cosas Pablo es trabajador Pablo es serio comprometido con todo o sea las cosas fáciles que hace en el fútbol él las hace y aparte de eso tiene el duende eso ya le tienen unos poquitos solo bueno pues Fermín muchísimas gracias no sé si quieres añadir alguna cosilla más si no creo que hemos hecho un repaso bastante bueno a sus inicios pues sí no creo que se me quede más en el tintero pues a ver lo mejor es verle jugar verle jugar y además no sé una cosa que siempre digo que a veces la gente cuando dice Pablo Torre y tal y los que le han visto menos y le ven de vez en cuando pues es que es pequeño es que igual le falta algo y tal es que tal igual y yo siempre les digo es que no sabéis cómo va de cabeza lo bien que va de cabeza que es una cosa en el fútbol actual lógicamente se premia mucho tener envergador y tal él con su talla es que va muy bien de cabeza y ofensivamente es que ha metido muchas goles de cabeza y le sigue metiendo bueno el balón parado es increíble es una pasada le digo nada y ahí está disfrutando a ver nos alegramos por el traspaso que le vaya bien y bueno a ver hasta dónde llega lo que le vaya bien a él es bien para todos los demás nos alegramos mucho porque es como de la familia bueno pues Fermín pues muchísimas gracias deseo también que te vaya muy bien a ti y almarinas por el club muchas gracias por compartir tu tiempo y esperemos que también salgan más jugadores con el tiempo pues eso esperamos de esa misma generación hay algunos bien colocados y de generaciones más jóvenes ya están en el racing también unos cuantos chicos que ojalá me tengas que entrevistar por eso eso es y que estemos bien todos también que es importante así que muchísimas gracias y un abrazo venga a ti muchas gracias adiós vamos a entrar un poco también en la entrevista a Pablo Torre ¿qué crees que ha hecho para que lo fiche el FC Barcelona Pablo Torre? ¿qué condiciones técnicas tácticas tiene y físicas para que el FC Barcelona lo haya fichado siendo tan joven? bueno Pablo es un chico con muchísimo talento en muchos sentidos si hablemos de lo técnico es un chico muy bueno técnicamente buenos controles buenos pases buenos centros buen remate en definitiva todo lo que puedes pedir a un jugador técnico él lo tiene y luego físicamente tiene una virtud también que es muy rápido en conducción y es muy dinámico es muy capaz de moverse en espacios muy reducidos cambiar de dirección frenar acelerar y esto unido a que también tácticamente es un jugador que toma buenas decisiones que sabe cuando regatear sabe cuando conducir sabe cuando pasar pues esto le hace un jugador muy completo en lo deportivo y yo creo que eso lo han alcanzado a ver los equipos importantes y ahora con este boom un poco que ha tenido en el primer equipo pues se ha hecho más notorio para todo el mundo pero desde desde la base todos los que hemos estado trabajando con él esas virtudes no nos pasaban desapercibidas y sabíamos que tarde o temprano un jugador de este talento iba a despuntar y encima unido a que no solo es el talento del chico sino que tiene sus valores y esas virtudes personales que se necesitan para poder ser jugador entonces y cuando juntas todo eso pues es difícil que no ocurriera esto que ha acabado ocurrir lo has dicho tú o sea que cuando has entrenado infantiles cadetes y juveniles si te esperas que este jugador le veas ya cierta base para que pueda dar un salto de calidad ¿no? a un equipo grande sí, sí sinceramente en una edad ya muy temprana los que hemos trabajado lo veíamos bastante claro porque no solo es ese talento que tenías sino que veías que cada año iba mejor y encima cuando tienes un chico que tiene mucho talento y encima cada día viene a entrenar con una ilusión una pasión que es el que mejor entrena el que mejor trabaja el que más ganas le pone a todo y le unimos el talento pues es que es difícil pararlo ¿no? ¿es que se encaja en la filosofía Barça perfectamente? yo creo que sí por lo que me estás contando ¿no? ¿lo ves también que pueda ir escalando también allí y lograrse hacer un hueco en el futuro en el primer equipo? ¿o todavía es temprano para hacer ese tener ese pensamiento? es joven es joven pero yo no dudo de sus cualidades sinceramente yo creo que el Barça ha hecho un gran fichaje sinceramente porque le conozco bien y creo que no se equivocan además de es un chico con personalidad y tenemos que estar tenemos que pensar que ya en como te comenté antes en categoría siendo cadete primer año juego con los cadetes de segundo año siendo cadete juego con los juveniles juveniles siendo juvenil ha jugado con el primer equipo del Racing durante dos temporadas hasta final convertirse un poco en el buque insignia del Racing y el Racing ahora mismo en lo deportivo igual no es un mejor momento porque está en segunda B pero pero hay que pensar que tiene una afición muy importante detrás es una ciudad con un equipo que históricamente ha estado en buenas categorías y hay y cada jugador que viene aquí siempre un poco esa responsabilidad de hombre que no estoy en un club cualquiera y eso tenemos que pensar que un chico de 17 18 años ha asumido esa responsabilidad con mucha naturalidad y de hecho es un poco el líder del equipo de forma natural y lo lleva muy bien o eso transmite a todos los que le vemos claro es que tras la reunificación de la primera RFF no es una categoría sencilla y él está destacando con goles y asistencias además como un juego sí, sí totalmente y digamos que él se está desempeñando en un club en un equipo que no es no es un poco el estilo que puede ser un estilo como el Barça es un equipo en el que él no participa tanto de un juego colectivo que igual no lo tiene tanto pero sí que cada vez que lo participa se hace notar y eso es porque hay mucho ahí detrás entonces yo creo que en un equipo en el que él pueda participar más incluso va a lucir mucho más bueno pues Erci yo creo que hemos hablado de todo un poco no sé si quieres añadir alguna cosa más no perfecto pues te agradezco muchísimas gracias que hemos repasado tu trayectoria hemos hablado también sobre Pablo Torre que tú lo conoces muy bien que lo has entrenado en diferentes categorías y muchas gracias y desearte muchos éxitos con tus equipos y a ti como entrenador muchísimas gracias un placer estar aquí contigo hasta la próxima pues muchas gracias y un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.